Muy buenos días a todos y la verdad que un éxito rotundo. El lunes castramos 34 animales, ayer 32 y hoy vamos por otros 34, cumpliendo el cupo de 100 por semana, que es lo que nos exige el programa desde Nación, por decirlo. Así que cubrimos todo el cupo, 100 animales en 3 días, la verdad que un éxito, como te digo, muy muy bien. Sabemos que por ahí, lo decías fuera de aire, estás hace un tiempo en este programa, pero bueno, ya hace años que están viniendo acá y lo que hemos notado nosotros es por ahí la concientización de la gente a comparación de años atrás a hoy. Por ahí, no sé si lo has notado, tienen alguna forma de llevar un control, pero es lo que está pasando. Totalmente, yo, como decías, personalmente hace 5 meses que estoy en el programa, pero los chicos ya hace como la cuarta o quinta vez que vienen en lo largo de lo que está el programa. Y bueno, un poco sumando lo que decías vos, ayer quedaron afuera algo de 15 personas. Tenemos cupos de 35 por día, para sumar los 100, ayer quedaron afuera 15 y hoy unos 12. Pero porque por eso, había tanta la demanda que ya no había más lugar. A las 8 de la mañana arrancamos y para las 8 y media ya no había más lugar. La verdad que eso, bueno, hablar las claras de que la gente de Basavilbaso se compromete y mucho, está bueno en lo que es la castración y la tenencia responsable de sus mascotas. ¿Pasa eso en los diferentes lugares de donde están? Sabiendo que, por ejemplo, un dato, no sé si lo sabías, que Argentina es el lugar con más perros del mundo. Por cabeza, ¿no es cierto? ¿Pasa eso en los lugares que van? ¿Se concientizan más? ¿Hay menos concientización? ¿Cómo es? No, no es parejo en todos lados, por supuesto. Recuerdo en Diamante, el último día castramos 14 animales. El miércoles 14 y nada más. La realidad a veces es que en algunos lugares hay un quirófano, o un quirófano fijo, por decirlo. Entonces, por ahí es donde también se ve la demanda que baja, pero porque todas las semanas se realizan castraciones. Guaranguren, que habían venido en diciembre, en febrero y ahora en julio. Entonces, también por ahí es un pueblo chico y no hay tantos perros, justamente. Pero sí, no es parejo que en todas las localidades donde vamos hacemos 100. Pero por lo general estamos cerca de ese número, gracias a Dios. Bueno, para finalizar, contanos más o menos cómo es el proceso, cómo ha sido. ¿Se le da un número? ¿Cuánto lleva la operación o la intervención? ¿Cuánto lleva la intervención? Contanos más o menos sobre eso. Bien. A ver, el cupo es 35 por días. Hay una planilla que tienen que llenar con los datos del propietario, de las mascotas. Firma, aclaración y documento. Esa es la autorización del propietario hacia nosotros para que podamos hacer la cirugía. Se le da un número al propietario y al perro para poder identificarlo. Y van subiendo, yo soy el anestesista, voy pinchando, anestesiando mejor dicho, grupitos de 6, 7 animales. Y a medida que se van durmiendo, van subiendo al tráiler. Se hace el resto del anestesia arriba del tráiler. Quedan planchados. La cirugía no dura 10, 15 minutos. Y una vez que se terminan, quedan dormidos en el tráiler. A medida que se van despertando, se van para la casa. ¿Y el proceso después? ¿Del postoperatorio? No, o sea, por lo general para la tarde ya están despiertos. Se recomienda que, por ejemplo, agua y comida recién a la noche. Porque las drogas que usamos para la anestesia purusen el vómito. Entonces, para evitar ese problema, que se puedan llegar a ahogar, agua y comida a la noche. Antibióticos y analgésicos le hacemos en el tráiler. Inyectables, así que no es necesario que le den pastillas. Los puntos, en unos 10 días habría que sacarlo. El cuidado de la herida con yodo, dos o tres veces al día, en forma local y no más que eso. Evitar que el animal se lame, o sea, que los puntos, por supuesto, por ahí con el collar isabelino. O alguna faja para las hembras. Pero no mucho más que eso. Sí, sí, tranquilo. Muchas gracias. Por favor, un gusto. Muchas gracias a ustedes.